Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del rey de bastos y dos de espadas en el tarot. El rey de bastos representa la pasión, la creatividad y el liderazgo. Esta carta habla de la energía masculina y la confianza en uno mismo. Puede indicar un impulso para seguir adelante con determinación y fuerza. El dos de espadas es una carta de decisiones y elecciones. Representa la dualidad y la necesidad de equilibrio. Puede indicar un momento de indecisión o un conflicto interno que necesita ser resuelto. La combinación de estas dos cartas sugiere que es momento de tomar decisiones con pasión y determinación. En el ámbito amoroso puede indicar la necesidad de equilibrar la pasión con la racionalidad. En el ámbito profesional puede señalar la importancia de tomar decisiones con confianza y liderazgo. En resumen, la combinación de estas cartas enfatiza la importancia de tomar decisiones con pasión y confianza, manteniendo el equilibrio y la claridad mental en todo momento. Gracias por mirar.